Hola mi gente hermosa, bienvenidos a este WhatsApp video. El día de hoy nos encontramos aquí en este lugar maravilloso que dice Health City Alchuru, punto de sanación. Me pregunto, ¿qué será? Vamos a descubrirlo, ¿o qué misterio habrá allá? Vamos amigos, acompáñenme, chamupayche, acuchacuchi. Hemos llegado al Churu Caosayis. Ya estamos. Hola chicos, bienvenidos. Bienvenidos a Geositio Churu, un gusto tenerles aquí. Hola. Este es el Geositio Churu del proyecto Geoparque Napo Sumaco. Aquí podemos hacer muchas actividades, podemos hacer camping, hospedaje, actividades de visita a la cascada y al laberinto. Entonces, ¿quieren ir a conocer el laberinto? Claro que sí. Vamos entonces, acompáñenme. Vamos, acompáñenme. Vengan chicos, sírvanse en una guayusita para coger energías. Ay, está padracho. Está muy fresquita. Salud. Salud. Upish. Upish, upish. Aquí en Geositio Churu, nosotros hacemos lo que es la toma de ayahuasca, hacemos la puesta de tabaco. También se habla mucho de las plantas, de las costumbres, tradiciones ancestrales que han tenido nuestros ancestros. Entonces, ahora vamos a visitar un lugar que es muy bonito, donde existe mucha energía y donde vamos a hacer una ceremonia de tabaco. Por ejemplo, aquí la sangre de drago, tenemos la yaquipanga, parmaito, también están en las uvillas, la chonta. Para que coma la huatus, para que se engorde. Para entrar aquí tenemos que pedir permiso, porque aquí existe mucha energía, mucha espiritualidad, ¿sí? Nos vamos a pedir que nos deje ingresar, ¿ya? Pasa Chihuay, pasa Chihuay. Pasa Chihuay, pasa Chihuay. Pasa Chihuay. Pasa Chihuay. Pasa Chihuay. Pasa Chihuay. Pasa Chihuay. Bueno, lo que ustedes están viendo ahorita, tiene un nombre científico, ¿no? Se lo conoce como colapso de caverna, ¿sí? Este colapso de caverna es porque hay formaciones rocosas. Entonces, aquí tenemos dos formaciones rocosas, los contactos de dos formaciones. La formación napo, que es una de las más grandes que hay aquí en territorio. Y también la formación hojín, que se encuentra en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí se formó hace millones de años, cuando era un mar. ¿Cuando era un mar? Sí, aquí existió un mar hace millones de años. Entonces, se depositaron todos los minerales que caían de las montañas y se empezaron a formar esto como un libro, ¿no? Bueno, cada hojita es un acontecimiento, un evento geológico, que puede tener tal vez unos 5 mil, 10 mil años. Me quedo sorprendido, ¿os años habrán pasado para que se forme esto o esta altura? Bueno, pasaron millones de años, ¿no? Aproximadamente hablamos de unos 150 a 75 millones de años en los que se depositó esta formación. Bueno, aquí estamos viendo las abejas meliponias. Nosotros aquí en la Amazonía tenemos aproximadamente unas 90 especies y aquí en Churo podemos observar unas 5. Esta es Mishki Chulumbu, ¿no? Una de las más conocidas. Mira, aquí tienes la abeja, puedes olerle a la miel como huele, no le mates, pero... Así huele su miel. También. Vamos. Sigo. Acá tenemos otro filo de una olla. ¿De una olla de barro? Sí, estas cerámicas son de la cultura de los omaguas, tienen aproximadamente unos 500 a 300 años antes de Cristo. O sea, más de 2.500 años. Sí, estos omaguas dejaron sus vestigios de cerámicas en algunas partes de la Amazonía. Se puede encontrar en Puyo, en Napo, en Tena, Archidona, se puede encontrar en Coca, en Loreto, en Orellana. Aquí antiguamente existían muchos caracoles, muchos caracoles gigantes que los conocemos como Churo. Por eso se llama este lugar Churo, porque aquí la humedad que tiene en este laberinto es que sea un hogar ideal para ellos. Aquí tenemos que tener mucho respeto en este lugar, Ali, Cuirana, Nianchica y Churura. Los fósiles que les comentaba, puedes acercar a ver, estos son fósiles de la era cretácica que quedaron atrapados en toda esta roca. Aquí se puede ver muy cerca, como en Pungarayacu, es porque existe tectonismo, vulcanismo, como el volcán Sumaco, la cordillera de los Bocamayos, que esto hizo que se eleve y se vea el aire. Acá hay más amonites. Amigos, para los que no saben qué son amonites, aquí les va a dar a conocer y puede acercar un poco más para que puedan ver. Bueno, estos amonites son animales que habitaron hace millones de años en la era cretácica específicamente y eran del mar, entonces eran como unos caracoles con la cabeza como un pulpo. Entonces, ellos son muy pequeños aquí porque aquí era donde anidaban, aquí era donde venían a poner sus hijos, sus crías. Los más grandes están más en la superficie, en otras cavernas que están cerca. Pueden llegar a medir tal vez hasta un metro en otros países, 50 centímetros. Depende del lugar en el que hayan estado. Es muy misterioso. Y, digamos, en la noche habrá así ruidos o sonidos aquí. Sí, les voy a comentar una historia de qué es lo que sucedió aquí hace algunos años atrás, por qué aquí existe esta energía, que nosotros la conocemos como Churu Warmi, que es un espíritu. Toma asiento, por favor, para comentarte la historia del lugar. Bueno, la historia es de que hace algún tiempo estaba un niño cazando aquí un animal, entonces se le presentó un espíritu y este espíritu lo llevó a otra dimensión. Él empezó a prepararse, que tiene que tomar ayahuasca. Él decide tomar ayahuasca y se convierte en yacha. Este espíritu que le secuestró es la Churu Warmi. Este espíritu es el que le otorga los poderes de yacha a este niño y después a este joven y este adulto. Se llama Yuyo. Entonces, Yuyo después enseñó a su hijo y su hijo le enseñó a sí mismo a su otro hijo. Entonces, aquí tomamos ayahuasca, aquí ponemos tabaco, hacemos sanación espiritual con las visitas. ¿Y por qué trajo el tabaco? Ah, el tabaco, claro. El tabaco es para compartir con nuestros visitantes. Entonces, yo ahora te voy a compartir a ti tabaco para que tú sanes, para que tú medites y para que te hagas más fuerte. Bueno, nosotros aquí compartimos tabaco para curar a las personas, para curarles de la gripe, de la tos, del COVID, para curar las malas energías cuando tienen o están en el trabajo con personas que no son buenas. Entonces, también compartimos tabaco para que medites y para que seas una mujer fuerte. ¿Quieres que te pongamos tabaco así? Sí, me gustaría, digamos, llevar esa experiencia. Ya, entonces vengan amigos, acompáñenos, vamos a colocarle tabaco para que sea una mujer más fuerte. Sin Chihuahua. Ya, entonces vamos a relajarnos, pon la espalda recta. Sí, vamos a poner la cabeza para atrás, un poquito más atrás. No abras los ojos hasta que yo te diga. Aguántate la respiración, no te rías. Tienes que ser fuerte la otra. Abre los ojos, puedes toser, estornudar. Recuerda, sin Chihuahua. Escupe, vomita, suédate la nariz. No puedo abrir ojos. Llora, llora, grita, desahogate. Hace tiempo que no me había puesto tabaco. Les invito a que vengan, visiten ejercicio Churo. Nosotros brindamos tabaco para que ustedes sanen su cuerpo, su mente. Es una forma de volver a conectarnos con nuestros ancestros. Y cuéntame, ¿cómo está tu experiencia? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento relajada. Ya se me quitaron ese, digamos, ese estrés que tenía, ¿no? Me siento liviano. Se siente bien. ¿Lo recomiendas para las personas que vengan a visitar Napo? Sí, amigos. Les invitamos y les invito a todas las personas de otras provincias y aquí también de la provincia de Napo, que vengan a visitar el geositio, a conocer este hermoso lugar y a vivir de esta bonita experiencia. Se sienten muy bien, amigos. Después de esta experiencia de la puesta del tabaco, ¿qué más vamos a descubrir? Bueno, vamos a continuar avanzando y vamos a ver más partes del laberinto y de ahí vamos a regresar a la cabaña. Vamos a ver esos laberintos, amigos. Sigan acompañándonos. Entonces, aquí vamos a subir escalando, ¿sí? Es muy fácil. Vamos a poner el pie atrás. Y ahí vamos a subir el otro K. Vamos, sí se puede. Y aquí hay más partes del laberinto. Ahí podemos observar un matapalo que ha enraizado hasta abajo. ¿Qué es el matapalo? El matapalo es una planta que nace en las ramas de los árboles. Después sus raíces llegan al suelo y empiezan a envolver al árbol en el cual se alojan y lo empiezan a matar. Es así del matapalo, amigos. Ahora ya lo saben, no estén preguntando. Ahora ya lo saben que es el matapalo. ¿Y qué más podemos observar en este laberinto? También se puede observar el lisenyaku, que hay bastante, ¿no? Porque estas paredes cuando llueve se hacen cascadas. Igualmente cuando es tiempo de florecer, el aroma aquí es muy rico porque huele a vainilla. A vainilla. Vainilla natural. Sí, también se pueden observar murciélagos. Podemos observar mariposas, aves. También frutas de la Amazonía que son típicas. Claro. Continuemos, vamos. Vamos a decir muchas gracias, vamos a despedirnos agradeciendo. ¡Ajka pagará chuchuru guarmi! ¡Ajka pagará chuchuru guarmi! ¡Pacharún! Chicos, aquí tenemos la casita hecha de paja toquilla de Lisán, como lo conocen. Aquí podemos hacer la cusmirina con las plantas medicinales que están a nuestro alrededor. Y todo es con una persona yacha, ¿verdad? Sí, todo este proceso es como una preparación para la toma de ayahuasca. Amigos, mira, aquí también tenemos, podemos observar la ducha, donde pueden refrescarse, gustuyaku, chiriyaku, pueden taparse con la vista, con la vista al paisaje, ¿no? Lo más curioso, bueno, aquí tenemos el baño seco. Como pueden observar, amiguitos, aquí no se necesita agua. Aquí lo que vamos a utilizar es acerín, después de hacer nuestras necesidades. Y de paso, mira, lo más interesante, pues, viendo al paisaje, gusto, los ricos tienen. Bueno, entonces, este ha sido el recorrido que es de Geositio Churo. No se olviden, pueden venir a visitarnos cuando deseen, estamos atendiendo bajo reserva. El valor de entrada es 5 dólares para recorrer el laberinto. Y también pueden hacer camping, que igual cuesta 5 dólares, y si desean hospedarse, está en 10. Y tienen el uso de las instalaciones, baño, ducha, cocina, pueden hacer parrilladas, pueden cocinar, ¿no? Y si no desean, se les puede preparar igual la alimentación, pero es bajo reserva. Gracias por visitarnos, son bienvenidos cuando deseen. Para mí ha sido un gusto poder estar acá, compartir esta bonita experiencia. Fue algo inolvidable y es un bonito, es un maravilloso lugar. Y de parte les invitamos a todas las personas a que sean partícipes a este lugar y puedan disfrutar de este paisaje, de todos los servicios que ofrece acá. Y nos vemos en la próxima y síguenos en nuestras redes sociales y ven y visita El Churro. Chao. Chao. Chupungiagama.